Hoy en TV Notas TV, después de que Dana Paola y Eléazar Gómez dieron por terminado su noviazgo de casi seis años, investigamos las razones que los llevaron a tomar esta decisión y una persona que trabaja con la actriz nos contó que esta separación se dio ante las actitudes de celos por parte de él, quien la controlaba todo el tiempo. La semana pasada Cuauhtémoc Blanco y Natalia Resende se casaron por lo civil, ahora fue en Morelos donde la pareja llegó al altar para ante Dios jurarse amor eterno, enlace en el cual el ex futbolista confesó, nunca me había casado por la iglesia y estoy feliz, ella es la indicada. William Levy es de los hombres más cotizados y por ello ahora hay una disputa entre Elizabeth Gutiérrez y Jimena Navarrete, la primera fue su pareja desde 2002 y con la segunda inició una relación hace dos años, esta rivalidad llegó a su máxima expresión ahora que él anunció su separación de Gutiérrez y ellas se enfrentaron por teléfono. Hace unos días dimos a conocer que Héctor Suárez Gomis atraviesa por un momento complicado en su vida y es que tras 7 años de relación con Sandra Quirós terminaron y ya no viven juntos, ahora el mismo actor es quien nos platicó que no nació para jugar a la casita y más detalles. La vida de Roberto Sosa no ha sido fácil, pues aunque es considerado un mexicano talentoso el alcoholismo ha afectado seriamente su vida personal y laboral. Cansado de esto, el actor decidió irse por un año a un retiro espiritual para iniciar una terapia que lo ayudara a superar la fuerte depresión que incluso lo llevó a pensar en el suicidio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta, esto fue TV Notas TV. Notas TV Notas.